¡Bienvenido a usted, ¿qué daba? Yo soy Alexander, ¿qué dices? Gente de zona. La número uno. Cuéntame, ¿cuál es este segmento? Este segmento se llama Saboreando las Estrellas. Por eso lo inauguramos unos padrinos de lujo. ¿A ustedes qué les gusta comer? A mí me gusta la carne. ¿Te gusta la carne? Es que se ve que ha estado en falta. Esta es la receta, ¿el plato preferido de quién? De Gilberto Santa Rosa. ¿Y usted se enteró? ¿Qué le gustaba? Él nos mandó un mensajito y nos va a saber cuál es su plato favorito. Vamos a hacer arroz con pollo a los puertorriqueños. Ahí está el foto de Gilberto, para que usted en su casa no se acuerda quién es Alberto, el caballero de la salsa. Y el mensajito para que vean que no mentimos. Ahí está el mensaje también. Yo digo algo. Ay, no te comas malas cosas. Ay, no te comas malas cosas. Yo digo algo. Eche este plato de arroz con pollo, ¿llega algo específico, algo especial? Eso es biogológico de hacer. Lo más importante es lo que usan ellos, que es la aceituna con alcaparra. O sea, a veces dicen alcaparra. ¿Qué maravilla? ¿Qué maravilla? Yo así te puedo decir que el plato de Gilberto Santa Rosa, para ser una estrella tan grande, es barato. Así que usted lo puede invitar a comer a su casa, más lo hubiera sido paisano. Pero arroz con pollo es fácil, ¿no? Facilito. Lo vas a hacer en qué tiempo? Durante todo el show. Aquí estaré. Y después lo vas a comer. Y después lo vas a comer. Si no, no, prueba lo puedo decir si no viene el chefón. Lo que me tiene preocupado es algo. Para acompañar el plato han traído mariquitas. Sí. Y se han comido. Puedo estar en peligro si empiezan a comerse las mariquitas. Así que me voy. Y vamos a estar haciendo un plato bailando. Y vamos a ayudar.